En este contexto hermoso que es la Galería de Arte Subsuelo, me encuentro con dos de los fundadores, Daniel Pagano y Daniel Andrino. Dos Danieles, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bien, gracias. Me falta acá la mujer, que es Paulina Shetlin, que sería la tercera fundadora de este espacio, fotógrafa, comunicadora y, bueno, el alma femenina de este equipo. Sí, absolutamente necesario. Absolutamente necesario. ¿Cómo funcionan como equipo? Ustedes tres. Los tres venimos con ciertos saberes que los aportamos acá. Básicos. Y cuando uno habla de equipo es que si alguien se hace cargo de una cosa, vos te despreocupás y te haces la parte tuya. Entonces ahí es cuando funciona. Creo que entre los tres podemos delegar. Cada uno tiene una parte que la maneja mejor por sus características, por el lugar de dónde viene. Y creo que en eso funcionamos como equipo porque es como que nos potenciamos. Yo siento que ellos para mí son como dos especies de motores. ¿Cómo nace Subsuelo? ¿Qué es Subsuelo y cómo nace? Bueno, Subsuelo es una galería de arte que abrió sus puertas en septiembre del 2017. Está ubicado en un lugar estratégico en cuanto a la posición urbana del circuito cultural de Rosario. Que es Valcarce al 200. Bueno, tiene una característica espacial bastante interesante para hacer una galería, puesto que tiene un local a la calle pequeño, con vidriera a la calle, y un nivel de subsuelo donde la gente tiene que acceder. Y bueno, eso hace que, no sé, se pierda la señal de celulares, que se apaguen los ruidos de la ciudad, del tráfico, y uno que tenga que conectarse con la obra lo pueda hacer más directamente. Genera un clima apropiado para eso, creo. Bien. ¿Y qué es lo que quieren lograr con Subsuelo? Galerías, vos me marcabas las que ahora hay en Rosario, que son muchas, no era así hace algunos años atrás, hay más o menos 20. Pero, ¿cuál es la identidad de Subsuelo como galería? Esto que sea un Subsuelo creo que también tiene como esa mística de la caverna, del lugar donde uno se protege. Acá parece que si afuera está lloviendo, es como desaparece el ruido del agua. Entonces es como un lugar donde se genera un clima especial. Y la idea es que, por supuesto que es un negocio y queremos vender. Pero más allá de eso, es que la gente que venga acá, cuando pensábamos el proyecto decíamos, qué bueno si alguien viene, se encuentra con una obra de arte, y eso desde algún lado le interroga para preguntarse algo desde un lugar distinto. No siempre el arte, algunos lo pueden poseer y tener en la casa, pero una vez que uno lo miró ya es de uno. Bueno, y decías, esto es un negocio, y ahí nos metemos en lo que tiene que ver con el emprendedorismo dentro del arte y con lo necesarios que son estos lugares para que los artistas puedan vivir de lo que hacen. Separándonos de esa cuestión bohemia de que no se puede vivir del arte, hay mucho sobre esto. Y en realidad hay que plantearlo y plantearlo como un lugar y como una mercancía. Acá se puede venir a comprar arte. Sí, nosotros planteamos el espacio como una plataforma para artistas jóvenes también. Sumado a esto que decía Dani de tener maestros rosarinos, nosotros incorporamos artistas emergentes. Así que ahí hacemos doble bien, digamos, porque el artista joven ya que uno desee su obra y la adquiera, ya es como un empuje al margen de lo económico. Y también que el público en general pueda acceder a una obra que después puede regalar, puede regalarse a sí mismo. Por ese lado creemos que estamos fomentando y queremos acompañar a ese artista durante toda la carrera que podamos, digamos. ¿Y cómo se relaciona la gente con lo que pasa acá? ¿Vienen, ven, preguntan, saben que se vende, los llevan? La gente entra, algunos entran temerosos porque no están acostumbrados. El que entra creo que se sorprende y se siente relajado y lo primero que te dicen es, ¡ay, voy a volver! Me gustó. Y después creo que esto es un trabajo de educación. O sea, entender que una lámina te puede gustar, pero vos en una lámina tenés como un proceso industrial. Cuando compras un cuadro ayudás a alguien y en un cuadro, en un grabado, en una pintura, o en una foto, está la pelea de alguien para hacer que ese pedacito sea un pedazo suyo y lo comparte con vos. Y eso es una experiencia que se da únicamente cuando uno está hablando de pintura original, de grabados originales y no de copias. Claro. Bueno, la galería es un poco eso, ¿no? Llevar a un espacio urbano el arte, que por mucho tiempo fue el arte, ¿no? Lejos y reservado para algunos. Esto es tenerlo ahí. Estoy caminando por Balcarce, entro, miro, me puede gustar y puedo empezar a elegir regalar eso también, tal vez como... Sí, sí. Nosotros, el público que llega acá, insistimos con que... O sea, si bien tenemos un público especializado que frecuenta en los circuitos de arte y que inevitablemente pasa por aquí, también estamos recibiendo público y queremos ser receptivos y explicar que no tenés que ser un erudito para disfrutar del arte. Solo tenés que sensibilizarte ante... O sea, permitirte esa sensibilidad frente a una obra de arte. ¿Cómo se ven a futuro? ¿Con subsuelo? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué ideas? ¿Qué ganas? Ganas todas. Yo creo que, bueno... Es el domático. Yo creo que, redondeando un poco lo que decía Daniel antes, perdoná, te hago esta aclaración, que aparte la gente que viene acá por ahí, se puede encontrar que a lo mejor está sentada Rosa Aragones o un fotógrafo charlando con nosotros, o Adriana Armando, una curadora de arte, y de golpe tiene acceso como a una intimidad que es maravilloso, porque es una parte más donde le da vida también al arte. Como proyecto, yo creo que nosotros de arranque, lo que decimos ahora es que cada vez esto se está pareciendo mucho a lo que nosotros pensamos durante más de un año mientras se gestaba este proyecto. Lo que creo que yo, al menos en lo personal, pido es tratar de que, más allá de las cosas que pasen, ser fiel a lo que uno aspiraba, y que esa aspiración se va a ir modificando con lo que va pasando, pero en la medida en que seamos más honestos con lo que nosotros sentimos y no nos dejemos influenciar por cierta moda, es donde creo que va a ser lo que nos va a distinguir. Tal cual. Bueno, yo creo que esto genera y permite un relato distinto, lo decíamos arriba, en medio de tanta crisis, de tantas noticias tremendas, de lo que vemos en el noticiero, del momento que vivimos día a día en la calle, este es como un micromundo donde el relato es otro. Bueno, para cerrar, hacer la invitación a que vengan y saber cuál es la obra que ahora se puede visitar, y decir además que todo es seleccionado por ustedes y que los tres tienen una visión muy parecida de lo que quieren que acá se exponga. Sí, actualmente tenemos una muestra que curó Adrián Armando, es sobre la obra de Rosa Aragone, hace poco sobre los tapices que hizo en la década del 70, es una obra maravillosa para conocer la galería, está en todo su esplendor, hay de tapices, óleos, dibujos, hasta la artista compartió sus bocetos, y nuestro horario que nos van a encontrar es de martes a viernes, de 16 a 20, y los sábados de 10 a 13, y como dice Dani, es un lugar de encuentro, donde pasan los artistas, los curadores, toda la gente ligada a la cultura pasa, se toma un café con nosotros, así que todos son bienvenidos a nuestro espacio, así que los esperamos. Sí, que vengan sin ningún prejuicio, o sea, esto creo que hay que verlo. Que vengan a tomarse algo, Dani, y a ver. Que pasen acá, y aparte se pueden encontrar con una contemporánea de casi 90 años. Tal cual. O sea que eso es mágico. Tal cual, de por sí pasan cosas solas, porque acá hay mucho material, mucho para ver. Gracias a los dos, felicitaciones, a Paulina también, que está del otro lado, nosotros seguimos con más Inspirarte. ¡Oh! ¡Oh!